¡Soy Rodolfo de Paoli! ¿Cómo les va? ¡Es un placer! La juega corta para asegurarla. ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡15 minutos de la primera parte! ¡Atención que busca un compañero! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Ahí va el balón! ¡Otra vez firme la defensa! ¡Hoy están tremendos! ¡Aquí está el arquero con el balón! ¡Quedó mano a mano! ¡Puede estar el gol! ¡Dispara el arco! ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Así se le pega la pelota! ¡Con calidad y violencia! ¡Sija! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Este Parenko! ¡Qué buena pelota, amigos! Allí está quedándose con la pelota. Falta, infracción, gran chance, gran oportunidad para ampliar la ventaja. Aleja el peligro por ahora. ¡Sale a toda velocidad! ¡Atención, que puede convertir! El arquero la retiene sin inconvenientes. ¡Gracias! El arquero toma la pelota. ¡Buen trabajo de equipo! ¡Este Parenko! Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad final. ¡Acomodense en el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. Falta, 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 infracción, tiro libre. ¡Se va solo contra el área! ¡Se va solo contra el área! ¡Puede ser el gol! ¡Cuidado, cuidado, 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 este avance puede ser peligroso. ¡Buen despeje! 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 Gran atajada del arquero La saca corta Robo tiro de esquina Veremos si sabe Decide jugar en corto Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Buen despeje, estuvo rápido y atento ¿No lo tocó ahí? Sí, claro Eso no es defender Eso es directamente ir a repartir Un poquito de patadas No se puede Me parece que perdieron la brújula ¡Ey! ¡Para allá hermano! ¡Ey! Están muy cerca De empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Por ahora solo lo separa Un gol de diferencia Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Le da el arco Casi entra por el palo derecho Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Los jugadores lucharon hasta el final Pero no pudieron evitar la derrota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!